Bueno, les doy la bienvenida, seguramente que están compartiendo con nosotros esta noche la emoción y la felicidad que tienen los músicos que hoy van a entregar algo tan preciado y que sale de un lugar tan interno y prestigioso de cada uno de ellos. Seguramente con el mismo efecto con que cada uno de ustedes se acercó esta noche, turistas o locales, a esto que hoy es un evento, Pinamar acuerda, pero solamente hoy es un evento porque por suerte ha sido declarado de interés cultural y municipal por el Honorable Consejo Deliberante. Por lo tanto, esperamos que a partir de esta fecha sea una verdadera fiesta de Pinamar a repetir todos los meses de julio, todos los años para recibir estas vacaciones que mucha gente viene a disfrutar a nuestra ciudad y que de una vez por todas nos convertamos en una ciudad turística elevada. Muy contento primero por la respuesta de la gente porque sobrepasó la capacidad de la sala y lo que esperábamos. Así que bueno, por ese lado realmente muy contento. Y después me parece que los conciertos de los músicos estuvieron impecables, que se vio un nivel artístico de primer nivel y todo, la sala, el público. Me parece que fue de esas noches donde todo se combina y se genera de pronto ese silencio acompañado de la música, que se siente que está pasando algo en la sala. Así que sí, es decir, re contento y bueno, y ahora hay que seguir trabajando para mañana porque todavía nos queda una noche. Para mí la más difícil, viste, porque una cosa es estar ahí viendo que todo más o menos funciona y otra cosa es tener que tocar, que es más difícil. Mañana es tu turno. Mañana es mi turno, junto con Fernandito Giordano y con Sebastián Giamberardino. Así que bueno, le paso la aposta un poco de toda la producción y la coordinación a Nicolás Pizzati, que es el otro productor general, digamos. Y bueno, nos sentimos muy acompañados por todo el personal técnico que estuvo trabajando en el evento con nosotros. Rodrigo Pereira del Monsarca con Juan Ferreira, con Marcela Melfi en la conducción. Tuvimos también el apoyo de M3 con las luces, de Diego Medina con la fotografía. Así que bueno, es todo un equipo que trabajamos mancomunadamente para vivir una noche así. Contanos cómo surge la idea de hacer este encuentro Pinamar Acuerda. Bueno, con Nicolás empezamos a pensar, a ver cómo podíamos darle forma a un encuentro de guitarristas de Pinamar. A él se le ocurrió el nombre, pensábamos nombres. Bueno, Pinamar Acuerda nos pareció interesante, divertido. Y bueno, primero nos pusimos en contacto con Elsa Canale por las instalaciones del hotel. Le mandamos una carta, pidiéndole, contándole un poco de qué iba el evento. Nos llamó por teléfono, muy contenta de que se lleve a cabo en el Hotel Playas, que para nosotros es un lugar emblemático para Pinamar y me parece que una movida así lo merece. Ese fue como el puntapié inicial, de tener el lugar. Y ahí empezamos a hablar con los artistas, a ver qué formato quería presentar cada uno. Hablando un poco del contenido de cada presentación. Todas las cuestiones de producción que tienen que ver con toda la gente que te nombré antes. Porque esto, bueno, hace falta un montón de gente para que funcione y sea una linda noche. Lo separamos en dos noches porque éramos seis intérpretes y para una noche no se llega quizás a consolidar la propuesta en el escenario si es muy corta. Así que hoy me parece que los tiempos estuvieron bien y ya nos lo dirán después los asistentes en los comentarios después del show. Y bueno, a futuro nos sobran ganas de seguir con esto y ver de qué manera lo podemos hacer crecer. Música 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 Hola, mi nombre es Marco Randalicio. Soy un estudiante de música de acá de Pinamar. Actualmente estoy en Buenos Aires. Estoy estudiando. En este momento estoy estudiando de una manera autodidacta. Estuve estudiando en escuelas y particular. Y nada, estudiando repertorios clásicos, folclóricos, de todo un poco. ¿Cuánto hace que estás allá? Y este es el quinto año que estoy allá. Y tu idea es quedarte a trabajar y seguir estudiando. En el momento, sí. La ciudad tiene una oportunidad que acá no tenemos, salvo cuando hay algún festival como el de hoy. Así que sí, estamos allá aprovechando todo lo que hay. Pero en verano venís a tocar acá, a Pinamar. En verano venimos todas las temporadas a tocar. Estamos por Cariló, Pinamar, Villages, en varios lugares. Tocando, somos un gran grupo de amigos de músicos, así que tocamos en varios formatos, de todo. Bueno, recién te escuchábamos, te veíamos en el escenario Felicitaciones. Queremos saber un poco cómo elegiste este repertorio. Y a mí me llamó Mariano y Nico, que son grandes amigos míos. Yo ya había participado en otro festival de estos, de guitarras. Y nada, me llamaron y yo ya estaba trabajando algunas obras. Nunca había tocado solo, así, solo, solo. Así que, bueno, metí algunas obras y también lo llamé a mi hermano, que vivimos juntos con otros músicos, así que estamos más cancheros para tocar juntos. Y así que mezclé algunas obras mías, mías no, de las que tocaba yo, y otras con Fede, de Jules Flores. Bueno, vamos a hablar con Federico, también vamos a pedir una presentación. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Mi nombre es Federico Grandalicio. Soy hermano de Marcos, también músico. Y nada, bueno, vivo allá en Buenos Aires, igual que él, y trabajando, estudiando, haciendo una vida nueva, ¿no? Ya que Buenos Aires, digamos, da otras oportunidades que acá en Pinamar, ¿no? Al ser más pueblo, se queda medio corto con eso, ¿no? ¿Cuánto hace que tocas la flauta? Bueno, la flauta, yo en realidad soy baterista, ¿no? O sea, que nada que ver, ¿viste? La flauta, digamos, siempre la toqué, esta flauta era de mi viejo y de chico, siempre jugábamos, ¿no? Y nunca le di, digamos, cierta importancia, ¿no? A lo que es la flauta, me dediqué a lo que es la batería. Y bueno, este año arranqué a estudiar flauta. Este año arranqué a estudiar con un profesor. Bueno, felicitaciones, muy lindo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? Hermoso, hermoso. Más que nada, bueno, el hecho de tocar en este lugar, que es donde me crié, ¿no? Y con mi hermano, ¿no? Que además está esa conexión, ¿no? De hermandad y de musicalidad, ¿no? Obviamente, para mí fue magnífico. ¿Cuántos músicos hay en la familia Brandalicio? Y somos dos. Esto es como, somos dos y teníamos un tátar abuelo que tocaba el arpa, paraguayo, y nada, el único registro que hay es ese. ¿Qué sentís cuando tocas? Que siento, uff, un montón de cosas. Me voy, me voy a otro lado. La verdad que tocar es como hablar, ¿no? Es eso. Verdaderamente es hablar. Uno habla con el cuerpo, bueno, con estos tubos, ¿no? Que reproducen notas y son sentimientos que uno tiene guardados que los saca. Es hablar, simplemente. Bueno, nuevamente, felicitaciones, chicos. Y un montón de gente. Un montón de gente. La verdad que estoy muy contento. Padres, tíos, gente que conozco de acá hace ya, ¿viste? Todos mis años, ¿no? 22 años. Así que nada, muy contentos, muy contentos. ¿Cómo ven este evento? ¿Pinamar acuerda en un par de años? Y la verdad, ya conociendo a Nico y a Mariano, que son dos personas increíbles y proyectan mucho y están muy interesados en la cultura, ¿viste? Es como que son personas que van a hacer muy bien a Pinamar. Y yo lo veo como que cada vez va a crecer más. Yo recuerdo el primer festival que hicieron en el Teatro de la Torre, que estuvo buenísimo. Y nada, ahora hacen esto, se llenó de gente increíblemente, es terrible. Y yo creo que cada año, o cada dos años, cada un año, no sé cuánto lo van a hacer, pero que sigan porque está buenísimo. Y hace muy bien, hace muy bien. ¿Y cómo te ves vos a futuro? Yo a futuro voy a seguir tocando, tocando y espero mejorar. Bueno, muchas gracias. ¿Y Fede? Yo como qué. ¿A futuro? A futuro, nada, tocando, esto es mi vida, esto soy yo, digamos. Yo voy a todos lados con esto, digamos, en mi mochila llevo mis flautas. Y yo con esto me represento, ¿no? Como persona y nada, mi idea es tocar y tocar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.